¡Bienvenidos a Gallery Nights TV! Es el momento y la alegría de presentar a un gran amigo Sergio Geimunde, empresario y coleccionista, nos habla de arte como el arte cura. Mi relación con el mundo del arte la viví de grande, tengo 46 años y hace más o menos unos 15 años y convivo de forma muy natural, no tengo ninguna estrategia y la obra en mi casa, en mi oficina, colgada, se disfruta y genera en mí y en mi familia una pasión a diario. Mi vida laboral comparte de forma muy cercana con el arte, ya que represento varios de los artistas de obras que pueden ver acá en mi estudio, con lo cual mi otra parte laboral, que no es esta, convive muy bien, da mucho equilibrio y profundamente creo que el arte sana y en mi caso me ha hecho muy bien. En la decisión de la compra de una obra, no tengo ninguna estrategia particular, incluso cuando me propuse tener alguna estrategia económica no me fue bien, con lo cual necesito solamente intuición, que la tengo, impulso y si la obra me transmite las sensaciones y la vibra que necesito, la compra va a estar bien hecha. Para esta parte mi elección de la obra fue una obra del artista Marcelo Torreta, una persona que aprecio y quiero mucho, bueno, el título es Casa y es una obra que me genera un sentido de pertenencia importante, es una obra limpia y que tiene una fortaleza notable. Esta obra tiene su pequeña historia también, compartimos una muestra con mi mujer y la vimos en un catálogo y esta obra pertenecía a otro coleccionista. Pudimos hacer una transacción con obra de mayor valor, pero yo estaba muy contento en poder regalársela y convivir con esta obra juntos. Gracias Fernando por invitarme a participar, te felicito por este ciclo y convivan con el arte, que el arte cura. Chau. Muchas gracias Sergio por la nota, gracias por los saludos y nos vemos porque hay más Gallery Nights TV.